¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a estar dejando este tutorial de fantasía basado en Sailor Moon que es una caricatura que bueno, a muchos de nosotros nos gusta y creo que es una idea muy muy padre para disfrazarnos. La peluca que traigo, bueno, como la mayoría de las pelucas que me ven usar en mis videos es de eBay. Los lentes de contacto que traigo puestos son de la página de internet Pinky Paradise que es una página de internet muy muy padre donde pueden encontrar una selección enorme de lentes de contacto para cualquier necesidad de disfrazarse que ustedes pudieran tener. Desde hace mucho tenía ganas de hacer un tutorial de Sailor Moon, así que finalmente se me hizo. Ojalá a ustedes les guste tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad disfruté muchísimo, muchísimo cómo iba poniéndole detallitos aquí y allá y cómo iba tomando forma. La verdad fue súper súper divertido y se los enseño un poquito más de cerca. Recuerden amigos, lo importante no es tener todo lo que ustedes me ven usar, sino ser creativos. Por ejemplo, yo la verdad no tengo un disfraz de Sailor Moon y por mi embarazo no creía muy conveniente comprarme un disfraz porque pues al ratito ya no me va a quedar. Entonces, bueno, pues esto fue un listón, esto es un suéter, traigo una blusita blanca y bueno, la bandita que trae Sailor Moon aquí, obviamente no la encontré y no tenía mucho tiempo así como que para hacerla. Entonces me la dibujé. Así que igual con el maquillaje, chicos. Si ustedes no tienen exactamente lo que me ven usar, ustedes pueden usar cualquiera de las cosas que tengan disponibles en los países de los que ustedes son. Y bueno, pues espero que este look les guste y vamos a checar a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro rostro para que se vea perfecto como una caricatura. Una vez hecho esto, vamos a dar color con rubor en nuestras mejillas. El bronzer nos servirá para esculpir nuestro rostro. En este caso queremos que nuestra cara se vea un poco más triangular, así como la caricatura de Sailor Moon. Después le vamos a dar una forma más afinada a nuestra nariz. Lo siguiente que haremos será delinear nuestras cejas. En este caso las vamos a tratar de hacer lucir más delgadas. Si tú tienes la banda que lleva Sailor Moon en la frente, te puedes saltar este paso. Pero si no, te las puedes ingeniar como yo y dibujarla. ¡Suscríbete al canal! Hora de pasar a los ojos y vamos a comenzar como siempre con un primer. Para después dar un poco de profundidad con esta sombra café clara. Usa cualquier lápiz blanco que tú ya tengas y lo vas a utilizar para dar la impresión de que tu ojo es mucho más grande de lo que en realidad es. ¡Gracias! 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 Aplica un lápiz negro como base en la almendra del ojo. La base negra hará que la sombra negra que apliquemos después se adhiera de una manera muchísimo más fácil. Pon la sombra negra encima, pero lo que vas a hacer aquí es de que vas a hacer una pequeña colita hacia afuera. Esto va a hacer que nuestros ojos se vean un poquito más estirados y darán la impresión de que estas son ya las pestañas. Con esa sombra negra delinea también la parte de abajo. Ya con esto hecho vamos a pasar a arreglar nuestras pestañas. Las voy a enchinar y en este caso las pestañas postizas son súper importantes porque estas van a hacer que nuestros ojos se vean aún más grandes. Aplica un poco de rímel solamente en las pestañas superiores para que se mezclen con las postizas. Ya con las pestañas postizas puestas aquí puedes dar un poquito más de detallitos. Aplicar un poco más de sombra para que las pestañas se vean aún más tupidas. Como parte de los detallitos no olvides las rayitas que Sailor Moon tenía en los cachetes. De aquí a los labios. Como pueden ver apliqué un poco de corrector porque quiero que los labios se vean un poquito más delgaditos de lo que los míos son naturalmente. De aquí viene la parte divertida. Voy a recoger mi pelo para ponerme la peluca. Y ya con la peluca puesta me voy a poner los pupilentes en color azul de Pinky Paradise. Y ahora sí, nuestra transformación de Sailor Moon quedó lista. Y bueno chicos, pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Si les gustó por favor déjenme abajo todos sus comentarios. Ustedes saben que todos los leo. Toda la información que pudieran necesitar se las voy a dejar en la caja de información abajo. Incluyendo donde pueden adquirir estos lentes que la verdad están muy muy padres. Están súper cómodos. Son de la marca Pinky Paradise. Y lo padre de esta página de internet es de que tienen un montón de selección. Tienen pupilentes de muchos tipos, de muchos colores, de muchos estilos. Y lo más importante es de que también manejan prescripciones. Quiere decir que si tú por lo regular usas lentes o lentes de contacto con aumento. Te pueden mandar tus circle lenses o tus lentes de círculo. Te los pueden mandar con la prescripción del doctor. Solo la tienes que incluir. Y tienen envíos a todo el mundo. Como siempre yo les mando un beso enorme donde quiera que estén. Espero que se la estén pasando muy muy bien. Y nos vemos prontito en el siguiente tutorial. Bye. Chau.